Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal o bienvenidos por primera vez Mi nombre es Alicia, para los que no me conocen Y hoy les tengo un nuevo video Hoy vamos a hablar de brackets o braces, como les quieran decir Esto Y hoy les voy a hablar de todas las cosas que yo hubiera querido saber Antes de ponerme esto Porque antes de ponérmelos yo veía estos videos Para como tener una idea de que era lo que yo iba a hacer Y también para los que ya han tenido braces se puedan relacionar con lo que yo estoy diciendo Yo voy a ir diciendo cosas que me llegan a la cabeza, no tengo nada anotado Voy a ir pensando en cosas que me han pasado Entonces si tú sabes otra cosa, si has tenido braces o tienes brackets puestos ahora mismo Y quieres decir otra cosa, déjalo en los comentarios allá de abajo Lo primero es que a nadie le importa O sea, yo duré muchísimos años sabiendo que yo necesitaba ponerme braces Y no lo hacía porque yo me iba a ver fea Y que la gente me iba a ver y me iba a decir que yo soy fea Pero sinceramente a nadie le importa La única persona que te ve tanto eres tú O sea, la gente te ve por ratico Y a nadie realmente le importa si tú tengo braces Y si hay alguien que te ve mucho porque es cercano a ti Eso no debería importarle Tienes que entender que es un proceso de uno a dos años y a veces más Pero ya, después de ese tiempo ya tú vas a tener tu diente Tu sonrisa colgada, tu diente perfecto, alineados, todos Entonces que tú dures un poquito de tu tiempo con braces No importa Dos, ponerte los brackets duele demasiado O sea, yo salí de donde mi dentista Y yo dije, no, o sea, esto no se siente, no sé qué cosa O sea, yo me sentía incómoda Y también yo sentía un mal sabor Supongo que por lo químico que usan para pegarlo o algo así Pero yo dije, no, esto no duele A mí no me duele, no me incomoda Al otro día, ay, yo dolía demasiado O sea, yo no podía comer, literalmente Yo no podía comer Que no fuera helado, con decir Si no, yo duraba como dos horas Tratando de descomponer la comida con la lengua Porque de verdad los dientes me dolía demasiado Yo había visto que muchos de mis amigos se habían puesto braces antes Y te juro, yo fui a ponerme braces Yo nunca pensé que eso dolía, señores Yo nunca se me pasó por la mente Que ponerse braces dolía Yo veía y yo duré muchos años con gente en el colegio con braces Y yo vivía como que nada Como que se te movía mágicamente Y que no dolía Mentira, duele ponértelo al principio Tres Se te queda demasiada comida entre los dientes O sea, en el bracket O sea, señores Yo como en algún restaurante O aquí en mi casa, donde sea Y de la mesa voy a un baño A quitarme toda la comida que se me quedó en los brackets Y en estos, que son de porcelana Que se ve esa comida Mira así Porque al ser del mismo color de los dientes Tres, lo que se nota es que si tienes un pedazo de lechuga Me han cambiado también el metal Y no me duele La cosa número 5 Es que hay muchas personas que dicen que esto O sea, la cera Es tu mejor amigo Y yo opino todo de lo contrario O sea, yo al principio Cuando yo me puse bracer Yo usaba muchísima cera Yo me compré O sea, me compré como dos paquetes de cera Dije que en la primera semana Dije que porque se me van a acabar Señores, yo no he vuelto a usar la cera Yo usé esta cera Y la otra La primera semana Y nunca más he vuelto a usarla ¿Por qué? Porque realmente Por lo menos a mí Para yo usar la cera Era simplemente como atrás Que me podía cortar Pero yo me di cuenta Que si tú te pones la cera Tú siempre vas a necesitar cera Mientras que si tú te dejas Que te está cortando un chin Si tú te lo dejas Que se yo Una semana Ya tú no te vuelves a dar cuenta O sea, ya no te vuelves a cortar O tú no te estás dando cuenta Ya como que Se acostumbra A tener brackets Tu boca Pero si tú te estás poniendo cera Cada vez que a ti te duele algo Siempre va a necesitar cera Y siempre va a estar incómoda Porque no te vas a acostumbrar Seis Seis Ustedes no saben Lo incómodo que es Pasarse el hilo dental Y miren Yo soy como Mi skin care routine Esto va dentro de mi skin care Porque yo duro una hora en un baño Haciendo todo lo que tenga que ver Con diente y cara Y esto me ha multiplicado El tiempo que yo duro Pasarse el hilo dental Es normalmente Chu, 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 chu No Con esto Tú tienes que entrarte el hilo dental Por el metal Sacarlo por abajo Entrarlo por el diente Saca Y así Señores Es un lío Entonces Para hacerte un poco mejor El proceso De pasarte el hilo dental Te venden esto Como una aguja Que tú entras el hilo dental Por el círculo Y te ayuda a pasártelo Por los dientes Esto a lo primer tiempo En el primer mes En el segundo mes Es lo mejor Del mundo Pero Yo siento que eso Hace que tú dures muchísimo más Entonces Practice makes perfect Yo Ya yo soy una experta Con esto O sea Yo duro un año Pero Ya yo sé No pasa trabajo Dique entrando Dique encontrando No Ya yo lo sé Hace súper bien Y yo prefiero No usar la aguja Porque dura más Otra cosa Que yo hubiera querido saber Es que Estos son tus nuevos mejores amigos Yo he tenido varios de estos Yo he tenido algunos Que son que tú los rehusas Otros que estos son desechables Lo que sea Pero estos O sea Tú necesitas tener esto contigo Sobre todo Cuando tú sales de tu casa A comer a otro lado Y unites Tú vas al baño Coges uno Y te lo pasas Y te ayuda a quitarse Toda esa comida Que yo te dije Que se te va a quedar En los dientes Ok Con esto O con los otros que son rehusables Tú te la quitas La número 8 Es que sí Ponerte los dientes Alineados Y lindos Es muy importante Pero No es lo único También te tienen que arreglar La mordida Entonces Si fuera por mí Ya Yo me quitara Los frasers Aunque yo estoy En paz Con ellos Yo me los quitara Ya Porque mi problema Uno de los problemas Más grandes Que yo me veía Era que yo tenía Un diente Aquí abajo Que estaba torcido Y ya estaba Y que Perfecto con nosotros Pero Falta tiempo Porque Hay que arreglarte La mordida La estética No es lo único Importante La cosa número 9 Es que ustedes No se imaginan El cambio Que van a ver En su primer Y segundo mes Con los brackets Ustedes no se imaginan Lo mucho Que se mueven Los dientes Y lo rápido Que se mueven Porque desde el principio Usted lo ven muy bien No sé Por eso que ya les digo Ya yo tengo Ese diente Está O sea Está completamente Diferente A como estaba Y de igual forma Si ustedes ven Los videos Que yo tengo De Dubai Eso yo tenía Tal vez Dos meses Y ya ustedes Pueden ver Que yo tenía Espacio Vacío Para que se pudieran Mover Y cada vez que Te aprietan Los dientes Se mueven más Y se van poniendo Donde tienen que estar Y lo último La cosa número 10 Es que simplemente Tú Si entraste En este proceso De arreglar Tus dientes Tú tienes que aceptarlo O sea Si tú te quedas Todo el tiempo Ay yo quiero que me lo quiten Ay yo quiero que me lo quiten Ay yo odio mi cara Ay yo odio Lo brecer O sea El tiempo va a pasar lentísimo Y yo no le estoy diciendo Que yo a veces no digo Ay yo quiero que me quiten Lo brecer Porque si yo quiero Que me quiten lo brecer Pero Por ejemplo Cuando yo voy a mi dentista Yo no estoy atacando La de que Ay quítemelo Quítemelo Porque si tú lo quitan Todo el tiempo Se van a volver para atrás Y después Que te quiten lo brecer Tienes que poner retenedores Y si no te ponen los retenedores Se te van a volver A torcer Entonces Simplemente Tú tienes que aceptar Que tú tienes Brecer Que tú entrate en un tratamiento Para verte mejor después Para arreglarte Los dientes Y buscar Alguna manera posible De tú Simplemente Aceptar Y disfrutar El proceso en el que tú estás Para que después Lo termines Y estés feliz Con los resultados Porque Va a ser Completamente Worth it Completamente Va a valer la pena Y eso es todo Por el video No se olviden Suscribirse Allá debajo Estamos muy cerca De 500 subscribers También denle like Comenten Denme un follow En Instagram Arroba Alicia Mera Arroba The 3Bs Arroba Woman Plus Woman Miren mi otro canal YouTube.com Slash 3Bs Miren mi Twitter Porque Twitter bloqueó Mi old username So yo tengo uno nuevo Arroba Alicia M Mira Y nos vemos El próximo sábado Bye Tchau 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 Tchau